Luis Aucedo, por las circunstancias del partido, ¿es un empate a sabor a victoria? ¿Cómo lo toman ustedes? Es un empate que nos costó mucho. Hoy creo que Santos merecía algo más. Es un equipo que está muy bien dirigido, que trabajan muy bien los partidos, pero hoy la fortuna estuvo a nuestro lado. Hoy las figuras parece ser que fueron los porteros. Tú, una de ellas, una salvada prácticamente que les da este empate en el último minuto, ¿no? No, si no hubiéramos hecho el gol no nos da ninguna atajada a un punto. Así que, tranquilos, saber que nos falta mucho, que el camino va a ser más difícil, pero a veces seguimos en la punta. ¿Los mejores porteros en México piensas en la selección nacional? Sí, por supuesto. Cualquier jugador mexicano le va a gustar estar en selección. Y todos los días me mato por estar dentro. Me encantaría defender a mi país, me encantaría que me tomaran en cuenta. Me parece que hoy las cosas se han hecho muy bien, pero creo que también hay una gran pelea. Y bueno, no me siento ni menos ni más que cualquiera. Así que, Dios dirá, ¿no? Yo creo que desde jugadores, club, afición, yo creo que no es algo que va a ser grato, que les va a gustar. Y es obvio. Se rescatan varias cosas, como lo mencioné ahorita, el funcionamiento que se tiene, las llegadas que se tienen. Realmente haberle jugado de esa forma al que va de líder. O sea, no se concretan jugadas, pero realmente se tienen muchas opciones de gol. Y en último minuto pasa la situación del gol. Inclusive todavía se falla uno ahí, en el último minuto. Pero se rescata mucho. Creo que el funcionamiento va mejorando. Inclusive el León se hace por muchos lapsos de partido. Bueno, es un buen juego. Entonces, sí hay cosas que rescatar, pero... Pero sí estamos muy potentes ahorita y con el dolor de haber querido sacar los tres puntos y que no se consiguió. Ya a veces nos cansamos de decirlo. Se hacen muy buenos trabajos, se hacen partidos muy buenos. Y de manera increíble nos terminamos quedando... Hoy fue quedarse con la mano vacía, porque el empate no se quedó nada. Sí, una pregunta les quiero hacer. ¿Fue entró o no entró la pelota en la última jugada? Bueno, ahí increíblemente nos duele ese tipo de cosas. Porque contra el León, en el primer gol de pelota parada, que nos hacen, fue una jugada que había sido saque de arco, que cobran córner. Después en ese córner le hacen Fula Molina y no hacen el gol. Hoy pasa lo mismo. No voy a poner excusa, pero pareciera que se equivocan todos en contra nuestra. Hoy ganábamos el partido, pese a sufrirlo, todos son puntos que se nos escapan y que después realmente esperemos que no lo tengamos que lamentar. Pero bueno, así como nosotros cuando nos va mal o hacemos mal partido y nos critican, les voy a pedir que sean firmes con los árbitros, porque increíblemente se equivocan y pareciera que se equivocan siempre en contra nuestra.